Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Handercel acabó con los rumores y mostró su certificado de matrimonio. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Hubo un avance que sorprendió a sus fans en la relación entre Handercel y Keran Bursin, que últimamente ha tenido un gran impacto en el mundo de las revistas. La famosa pareja, que lleva un tiempo en la agenda con rumores de matrimonio, dejó estos rumores sin respuesta por un tiempo. Sin embargo, Handercel puso fin a todos los rumores con un movimiento audaz que hizo en las redes sociales y anunció oficialmente que ella y Keran Bursin estaban casados. La bella actriz sorprendió a todos al mostrar su certificado de matrimonio en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Handercel y Keran Bursin se encuentran entre los nombres de los que se habla con frecuencia desde hace años, tanto en su carrera como actor como en su vida privada. Su relación, que comenzó en el set de la serie de televisión y se convirtió en un amor verdadero con el tiempo, se convirtió en una de las parejas más populares del mundo de las revistas. El dúo, visto como una pareja de ensueño a los ojos de sus fans, fue seguido con interés por los medios de comunicación en cada etapa de su relación. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de que la pareja estaba haciendo preparativos de boda despertaron gran curiosidad en las redes sociales. Estos rumores se intensificaron aún más cuando la pareja se fue de vacaciones junta y se reunió con sus familias con más frecuencia. El hecho de que aparecieran tomados de la mano en invitaciones especiales, compartieran publicaciones juntos y Keran Bursin declarara frecuentemente que estaba muy feliz en su relación con Handersel contribuyó a la difusión de estos rumores. Si bien el mundo de las revistas aún no ha llegado a ninguna información definitiva sobre la boda de la pareja, llegó una publicación inesperada de Handersel. La famosa actriz compartió una foto de ella sosteniendo el certificado de matrimonio en su historia de Instagram y escribió, todo es oficial ahora. Esta publicación generó un efecto bomba en las redes sociales. Si bien los fanáticos colmaron a la pareja con mensajes de felicitación, muchos nombres famosos también expresaron su sorpresa ante este sorprendente desarrollo. Después del intercambio, Handersel hizo una breve declaración. La bella actriz dijo, Estamos viviendo el momento más feliz de nuestras vidas con Keran. Celebramos este momento de una manera especial que solo ambos conocemos. Nuestra relación siempre ha estado en los ojos de la prensa, por eso queríamos anunciar nuestra matrimonio con un momento tan especial. Agradecemos a todos al abrir esta nueva página de nuestras vidas, dijo. Si bien las palabras de Ercel acabaron con todas las especulaciones sobre la relación, también aclararon por qué la pareja mantuvo tan en secreto la noticia de su matrimonio. Keran Bursin no se quedó callado tras esta gran noticia. En su declaración en su cuenta de redes sociales, el famoso actor dijo, Hand no solo es una compañera para mí, sino también mi alma gemela. Cada momento que pasé con ella fue el mejor momento de mi vida. Casarme con ella fue la mejor decisión. De mi vida. Estas palabras de Bursin revelaron una vez más la profunda y sólida relación que tiene la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!